con mucha precaución porque también se están reportando lloviznas, esta lluvia ligera en varias zonas del área metropolitana. Vamos a conocer las condiciones, 9 grados, es lo que nos marca en el centro de la ciudad de Monterrey. La temperatura, el viento a 14 kilómetros por hora, la unidad con el 77% y la presión en México en 1025 mil bares. Ojo, el pronóstico de precipitación para la jornada es del 50%, esa es la probabilidad de lluvia para el transcurso de este día, para que lo tome en cuenta. Vamos a conocer más a detalle los diferentes municipios que conforman el área metropolitana de Monterrey. Es que tenemos valores que van desde los 8 hasta los 10 grados. 8 en García, domina una temperatura de 9 en casi todo el área metropolitana de Monterrey, a excepción de Cadereyte y Santiago que reportan los 10 grados. Vamos a conocer también la calidad del aire esta mañana se reporta buena a excepción de Monterrey. Monterrey tiene regular la calidad del aire a esta hora de la mañana y conozcamos también cómo se estará comportando la condición de cielo y la temperatura el día de hoy. Vemos el cielo completamente nublado, le mencionaba que hay un 50% de probabilidad de precipitación durante todo el día. La temperatura máxima que se espera alcancemos el día de hoy será de solo 14 grados y a las 10 de la noche el termómetro descenderá a un valor de un solo dígito, 9 grados. Estamos amaneciendo todavía los próximos cuatro días con valores de un solo dígito a considerarlo, 6, 8 y 9 grados marcarán las mínimas, el fin de semana entre 6 y 8 y para inicios de la siguiente semana 9 las mínimas. Los valores máximos el fin de semana frescos entre 14 y 16 grados y a para lunes y martes las máximas se elevan hasta alcanzar los 21 grados. Hay condiciones de nubosidad todos estos cuatro días y el pronóstico de lluvia aparece otra vez, pero el día domingo con un 20% de probabilidad de lluvia, dando lugar a una siguiente semana con mucha humedad y con pronóstico de lluvia latente. Miércoles y jueves se mantiene un 20% la probabilidad, las temperaturas mínimas de 13 y 16 grados ya van recuperándose y los valores máximos de 21 hasta 29 grados. También irán en ascenso las temperaturas. Ojalá estas precipitaciones vengan bastante fuertes y nos ayuden un poquito con el tema del agua aquí en nuestro estado. Nos vamos a conocer la imagen de radar, qué es lo que tenemos. Hay un frente frío número 31, ya le mencionaba desde hace días que este sistema frontal ingresaría este fin de semana. Llegó el día jueves entre miércoles por la noche, jueves en la madrugada y ha estado con características de estacionario localizándose sobre los estados del norte y noreste del país. Este sistema frontal interactúa con un canal de baja presión que lo tenemos situado sobre los estados del noreste y parte del oriente del territorio mexicano. Y esto refuerza el flujo de humedad del Golfo de México, permitiendo estas condiciones de lluvia en Tamaulipas, San Luis Potosí, en Veracruz, en Tabasco y en algunos sectores también del estado de Nuevo León. Por supuesto que la masa de aire frío que lo acompaña genera el descenso en el termómetro. Hay condiciones de presencia de heladas matutinas en los estados del norte y noreste.